Osiris Oye que lindo Llegó el sol Finar del río Cuba Tabajo Guina del río Tierra Prodigiosa Hermosa tierra Digna de un verde Donde el poder De mi señor Puso su mano en ti con amor Para que seas tu única Tierra bendita Si tú vas para San Juan Allá por Finar del río En el camino verás al campesino Qué alegre Él te regala una sonrisa Y te saluda con amor Humildemente Ángel 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 Hermoso contemplar el feguerío que crece, crece en cuares de su manantial donde el tabaco verde en colón se baña fresco en el rocío y van creciendo sus plantillos como el inmenso mar El patey de río seco donde lo bello no aspía, la humildad, la maravilla son un abrazo feliz, ay mi tierra jamás podré olvidar tu aroma porque tú vives en él Si tú vas para San Juan, allá por Pinar del Río, tú pasas por Río Seco Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Si tú vas para San Juan, verás que bonito es Tierra linda, tierra linda, tierra linda, tierra buena Y yo me voy para Río Seco Si tú vas para San Juan, allá por Pinar del Río, qué lindo eres De Candelaria en San Juan, si tú vas para San Juan, en Nueva York, tú pasas por Río Seco En Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Chicago Yo recuerdo al Río Seco Si tú vas para San Juan, corazón, tú pasas por Río Seco Allí donde yo nací, allí donde me crié Mira tú, tú no olvides tus raíces Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Recuérdate que la tierra nos reclama, que la tierra es Río Seco Pinar del Río Si tú vas para San Juan, mi gente, tú pasas por Río Seco Oye, qué lindo es el mequerío, cuando se levanta el sol, Río Seco Si tú vas para San Juan, si tú vas, tú pasas por Río Seco Si tú vas, 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 ven para acá Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Invito a toda la gente del Perú, Venezuela, México, Colombia, Río Seco Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Si tú vas para San Juan, allá por Finan del Río, yo tengo mil conuncos Si tú vas para San Juan, seguro, tú pasas por Río Seco Quiero qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, Río Seco Si tú vas para San Juan, tú pasas por Río Seco Como dice Yo te invito a que tú vengas conmigo Río Seco 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 Tierra linda, tierra buena Río Seco Allá donde yo crecí Río seco Allí donde me crié Río seco Donde tengo mis raíces Río seco Donde tengo mis raíces Río seco Río seco Río seco Río seco Pa' ver el baño Vamos para allá Río seco Vamos para allá Vamos para allá Río seco Como dice el son Río seco Dale bomba Dale bomba Río seco Vamos Vamos Río seco Río seco Río seco Río seco Río seco Nueva York Río seco Para todos los cubanos del mundo Río seco Aquí Río seco 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 Río seco, para que lo baile la gente ahora Río seco, yo traigo el son otra vez Río seco, Mayito Rivera cantando Río seco, te traigo el son montuno Río seco, oye como esto no hay ninguno Río seco, otra vez yo te lo traigo Río seco, en Nueva York aquí estoy Río seco, en Nueva York aquí estoy Río seco, por la arquitecta la temática Río seco, Río seco, Río seco Río seco, Río seco Río seco, Río seco Río seco, Río seco Río seco Río Seco